¿Esperaría usted que esta mujer pueda ser como otras líderes de América Latina, como lo ha sido Michelle Bachelet, como lo ha sido Dilma Roussel? ¿Considera que una mujer mexicana podría estar a esa altura? Sí, sí. Y con todo respeto. Bueno, conozco muy bien a Claudia. Tiene mucha capacidad, es muy preparada, mucho, mucho, muy preparada. Y tiene mucha experiencia y es honesta, que eso es muy importante. Entonces, estoy contento. Y lo de las mujeres, pues, son más ya que los hombres en población. Pero la otra mitad, o sea, nosotros dos, pues, nacimos de mujeres. Y la mujer es muy trabajadora, muy honesta, muy responsable, muy decidida. Entonces, estamos bien y de buenas. Ya vámonos a desayunar, ¿no? Ya vamos a desayunar.